Música Asesinada una mujer en Toro Norte del Valle, se investiga si se trataba de un ajuste de cuentas con su compañero sentimental. Capturado en Buga a un hombre de nacionalidad española buscado por la Inter. Atención, dueños de un perro aseguran que se lo robaron con arma de fuego, piden a sus captores que se lo devuelvan. Gerente de InfiTuluá responde a las quejas de los vendedores de productos perecederos, dice que el mercadillo es una forma de proyectar aún más sus negocios. En Deportes, alcalde de Tuluá entregó obras del nuevo patinódromo e implementos a deportistas turuentes. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Aquí está nuestra información. Las autoridades en el valle investigan el asesinato de una mujer de 59 años en el norte del departamento. En lo corrido de este año, ya son siete los casos de mujeres asesinadas en la región. Elizabeth Valencia, 59 años, fue asesinada en extrañas circunstancias de seis disparos cuando se encontraba en la vereda Bellavista del municipio de Toro Valle. El crimen de esta ama de casa se encuentra investigado para determinar si se denomina un feminicidio en el departamento o si se trataría de un ajuste de cuentas por venganzas contra su compañero sentimental. Es materia de investigación. La hipótesis que están manejando hasta el momento es que puede ser un tema de venganza hasta hacia el esposo. No hay ningún tipo de denuncia. Los vecinos y amigos refieren de que entre ellos no haya ningún tipo de dificultades. Entonces, pues no hay un hecho claro de que pudo haber ocurrido con ella. En lo corrido del año, siete mujeres han sido asesinadas en el valle y a comparación del año pasado, hay una reducción del 50%. Este año iniciamos con una reducción del 50%, teniendo en cuenta que el año anterior a esta fecha habían 14 feminicidios ya tipificados. Nosotros en el momento no tenemos ninguno tipificado, pero sí tenemos siete que tienen todas las características de feminicidio, pero estamos a espera de la investigación y de que sean tipificados. O sea que podríamos decir que tenemos una disminución del 50%. Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia para que no sigan registrando casos violentos y menos donde las víctimas sean mujeres. Afiliado con Fenalco Valle de la Gente, te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños, stand de fotografías, rifas, concursos, inflables y obras de teatro infantil Arcadia. Descarga tus boletas en eventosdelagente.com, fenalcovalle.com.co, eventos sin costo para afiliados a Confenalco Valle categoría A y B. Recuerda, este sábado 16 de febrero en Club Colonial desde las 10 de la mañana. Fue detenido en la ciudad de Buga el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a estafas inmobiliarias con notificación roja de Interpol. Esta organización criminal lavó activos y estafó a más de 200 personas en el Reino de España. La Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil de España lograron la retención en el municipio de Buga al ciudadano español Carlos García, conocido como Charlie. Esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de lavado de activos constituida por ciudadanos españoles e italianos. Charlie es solicitado mediante notificación roja de Interpol por el delito de lavado de activos y requerido en extradición por el Reino de España. Esta persona era fugitiva de una estructura delincuencial que lavó activos en Europa y estafó a más de 200 personas sobre la base de la venta de un presunto proyecto inmobiliario que nunca fue entregado a las personas. En el mes de agosto del año pasado, en una redada de la Guardia Civil fueron capturadas ocho personas de nacionalidades españolas e italianas, siendo fugitivo Carlos García, quien se refugió en territorio colombiano para tratar de evadir la acción de las autoridades. A través de información de la Guardia Civil, se activa la notificación roja de Interpol y la policía colombiana logra encontrarlo en el municipio de Buga. Allí se logra esta captura y destacamos también que esta persona había cambiado sus rasgos físicos para evadir la acción de la autoridad. Con esto, reiteramos el compromiso de la policía colombiana para seguir colaborando con autoridades policiales del mundo y colocar frente a la justicia a quien viola la ley. Mediante el intercambio de información entre las autoridades españolas y colombianas, se pudo establecer que esta persona, cuando se enteró que era investigado por las autoridades de España, abandonó el país e ingresó a territorio colombiano el día 12 de abril de 2018, utilizando la ruta Mallorca-Paris-Bogotá. También se pudo constatar que cambió parte de sus rasgos físicos y de su fisionomía con el fin de evadir la justicia. La organización criminal, a través de un grupo inmobiliario, ofrecía la adquisición de viviendas de lujo en la isla Baleares, España, por un precio debajo del mercado. Las víctimas realizaban importantes adferencias económicas que les permitían firmar el correspondiente contrato de reserva y adquisición de la supuesta vivienda, la cual nunca les fue entregada. Por este motivo, en la actualidad existen más de 200 personas afectadas. La cantidad defraudada se estima cercana a los 5 millones de euros. En el marco de la operación adelantada en territorio de España por la Guardia Civil Española, fueron detenidas un total de 8 personas y están siendo investigadas otras 4. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Y atención a esta noticia. Mano Armada robaron un perro de raza bulldog en el barrio La Graciela, cuando su dueña los acaba de hacer sus necesidades. Hay consternación entre la comunidad por esta nueva modalidad de atraco. Este es Teo, la nueva víctima de atraco y secuestro al mismo tiempo en Tuluá. Tiene dos años, de raza Boston Terrier. Su dueño lo sacaba hacia las 8 y 30 de la noche de este lunes, cerca de su casa, a hacer sus necesidades, cuando sujetos armados la amenazaron y se lo llevaron ante la impotencia de la mujer. Eso fue por La Graciela, por una cancha que queda cerca a lo que antes se llamaba el Colegio Julia. Fue un muchacho, pues salió de un potrero y con pistola y me arrebató el perrito. Y era un muchacho joven, así de piel blanquita, pero pues de cara, no me acuerdo, iba con una pantaloneta azul, un buzo blanco y una gorra. Sus dueños creen que podía tratarse de personas que le hacían seguimiento hace varios días. La delincuencia pues la tenemos a la orden del día. Aquí colindamos con unos barrios que no son muy buenos. Siempre ha habido aquí gente de toda la calaña, de toda clase. Y pues podemos pensar que ya lo tenían como en la mira, porque siempre se saca lo que es en la mañana, al mediodía, en la noche, se sacan los tres perritos. Y de pronto pues para venderlo o cambiarlo por droga o en otro caso pues para pedir alguna recompensa, la verdad que pues que no sabemos. La familia pide a quienes le robaron a su perro que lo devuelvan, pues una niña de dos años llora por la ausencia de su amigo y espera que regrese pronto a su casa donde le aman. Cualquier información se puede comunicar a los números 316-743-2591, 318-530-0023, 316-356-8990. La gestora social del Valle del Cauca hizo entrega de una bicicleta en una comunidad vulnerable, en uno de los sitios más apartados del departamento. El recorrido de largos kilómetros que a diario tenían que hacer a pie los estudiantes de la Escuela Simón Bolívar de la vereda Aguacanal, en el corregimiento San Antonio del municipio del Cerrito, terminó gracias a las bicicletas que fueron entregadas por la gestora social del Valle a través de la campaña Regálame tu Bicicleta. Estamos en la vereda Aguacanal del municipio de Cerrito, en el área rural, entregando bicicletas y viendo sonreír los niños que realmente necesitan este transporte para ir a la institución educativa. Qué bueno que mucha gente siga colaborándonos y regalándonos esa bicicleta. Unos viven el trayecto hacia el río Cauca, hay otros caseríos y de verdad les queda a veces muy lejos, llueve y a veces no vienen a estudiar porque de verdad les queda muy difícil venir a estudiar. Pero pues muchas gracias por la bicicleta. Con mucha ilusión por volver a la escuela estrenando bicicleta y algunos aprendiendo a utilizarla, los niños agradecieron no tener que volver a caminar grandes distancias para poder transportarse hacia su destino. Me siento feliz porque yo necesito una bicicleta para ir al colegio, yo tengo una pero la mía me dañó y necesito plata para arreglarla. Entonces aquí tengo cicla para transportarme al colegio. Con esto es una bendición de que los niños puedan llegar tranquilos, seguros a estudiar. Vemos mucha decepción escolar debido a que no había el medio de transporte. Las casas acá son muy distantes, a 500 metros, a un kilómetro, hasta dos kilómetros de distancia para poder llegar. La gestora recordó la importancia de continuar donando bicicletas que ya no estén en uso con el fin de ser reparadas y aseguró que la meta para este año es llegar a las escuelas e instituciones del resto de los municipios del departamento. Un nuevo paro de maestros está programado para esta semana por parte de la SUTED y centrales obreras en todo el país. La Federación Colombiana de Educadores y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación hace el llamado a todos los maestros del país con el fin de invitarlos a participar del próximo paro que se realizará el 14 de febrero. Nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle SUTED estamos convocando a todo el magisterio colombiano y vallecaucano al paro de 24 horas que realizaremos este 14 de febrero. Allí vamos a exigir el derecho a la vida, exigiendo una salud de calidad tanto para el maestro y su nuque o familiares. Y también exhortamos al gobierno para que garantice la vida de todos los líderes sociales y sindicales. Todos los maestros vamos al paro nacional de 24 horas este 14 de febrero. Las razones por las que se establece este paro es por una prestación de servicios con dignidad, el cumplimiento total de los acuerdos formados con el gobierno, la defensa en el Fondo Nacional del Magisterio, una reforma constitucional que garantice la financiación del derecho fundamental a la educación desde preescolar hasta la superior, y por una soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos. Es hora de presentarle la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hola, desde la gerencia del AES Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, queremos contarles que actualmente estamos trabajando en la implementación del Sistema Único de Acreditación en Salud, que está reglamentado por el Decreto 10.11 del 2006, el cual establece cuáles deben ser las condiciones que deben desarrollar las instituciones para prestar los servicios de salud a ustedes, nuestros usuarios. ¿En qué consiste la implementación de este sistema? Básicamente en que la institución comience a trabajar en la implementación de 160 estándares que tienen como pilar fundamental dos aspectos. El primero es la seguridad del paciente y el segundo es la atención humanizada. ¿Qué se espera obtener al final de la implementación de este proceso? Que el hospital preste más y mejores servicios de salud a usted, nuestros usuarios, a su familia y a la comunidad. Y adicionalmente que se mejoren los procesos institucionales del hospital. Durante estos tres años, los tulueños y los centros norte de Vallecaucanos han sido testigos del esfuerzo que viene haciendo esta institución. Ya hemos logrado algunos reconocimientos por Icontec en un sistema de gestión de la calidad. Pero paralelo a este trabajo, venimos desarrollando la implementación, estrategias para implementar el Sistema Único de Acreditación, que nos permite dar alcance a los 160 estándares que exige la norma. Hemos diseñado una estrategia que nos permite trabajar desde diferentes brigadas conformadas por funcionarios de nuestro hospital, involucrando incluso a algunos usuarios y también a la Junta Directiva para que demos alcance a cada uno de esos estándares que exige la norma. En el mes de diciembre nos postularemos ante Icontec, esperando lograr esa aprobación en el Sistema Único de Acreditación. Recuerde que esto lo hacemos por ustedes, nuestros usuarios, porque en la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, estamos volviendo a ser los mejores. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. 10% de descuento, sí, 10% de descuento, o yo bien, 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio, obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. Tras las quejas presentadas en días anteriores por los vendedores de productos perecederos, CNC Noticias se acercó a las oficinas de Infi Tuluá buscando respuestas. Tras las quejas presentadas en días anteriores por parte de los vendedores de productos perecederos del centro de Tuluá, CNC Noticias visitó a Infi Tuluá, donde en conversación con el gerente Germán Vicente García dio respuesta a las inquietudes. Básicamente, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con el grupo de vendedores estacionarios de productos perecederos que van a llegar a Mercaplaza Bicentenario, que es el nombre que va a tener este centro comercial, pues esta plaza, y les hemos explicado que van a entrar en las mismas condiciones que las personas que llegaron a Bicentenario. Ellos van a tener un precio de 12 millones de pesos por local, que va a tener exactamente las mismas áreas que tienen los locales de Bicentenario, las mismas condiciones, este espacio va a tener unas baterías sanitarias modernas para hombres, mujeres y personas en condición de discapacidad, sus corredores también van a estar completamente habilitados, van a tener cada local su cortina y van a tener un espacio en la parte superior, en altura, para que puedan también utilizar como mezanín, habilitar para que guarden ahí algunos productos o algunos elementos. La idea de este proyecto es recuperar el espacio público de la zona céntrica, pues es uno de los proyectos destinados en la actual administración, con el fin de construir ciudad, ya que los andenes deben ser para el uso de los transeúntes. Nosotros hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, porque no tenemos información solamente de ahora o de hace dos años, no. Hemos recogido todos los censos que se han tenido desde que existía Incentiva, censos también de la personería, y hemos hecho todos los filtros necesarios, porque ¿qué es lo que hemos buscado? Que las personas que lleguen tanto a Bicentenario como a Mercaplaza sean las que realmente tienen ese beneficio por haber durante muchos años, durante 10, 15, 20 años, haber trabajado un sitio en especial, la calle. Ahora bien, te pongo el caso del tema de Bicentenario, cuando hicimos nosotros y cerramos el censo de los vendedores estacionarios e hicimos el sorteo para la gente que llegaba a Bicentenario de productos no perecederos, antes de eso nos hablaban de una población de casi 600 personas. En este momento hay reubicadas ahí aproximadamente unas 200, ya, o sea que bueno, entonces ¿dónde está la demás gente? Realmente no, porque es que, y te lo comentaba fuera de cámaras, el tema es que llegaba hace algunos años, llegó el padre de familia, puso su puesto y luego le abrió la banquita a la esposa y luego le abrió la banquita al hijo y no, eso es un solo grupo familiar. O sea que ese es el trabajo que hicimos, lo hicimos a conciencia, es más, posterior al censo hicimos un barrido puesto a puesto que se hizo Secretaría de Gobierno en compañía de personería, donde se verificó físicamente los puestos y en efecto el resultado que da este censo, que nos da más o menos 138 personas, 140 personas vendedoras de artículos perecederos es el que está en este momentico en el censo y son los que van a ser reubicados en el Mercaplaza Bicentenario. Mire, simplemente por el espacio tan agradable que va a quedar, la gente va a querer ir. Y como ya no va a haber en la zona centro nadie vendiendo en el andén, en la vía, por supuesto que vamos de alguna manera, entre comillas, a obligar a las personas a asistir a estos espacios porque es que también, y hago un llamado a la ciudadanía, es el cambio de cultura, del facilismo tomémonos el tiempo de hacer las cosas, no andemos a las carreras a toda hora o sea, si vamos a hacer el mercado, a comprar las frutas, las verduras, vamos a tener un espacio muy agradable donde van a tener a aquella persona que durante años usted le ha comprado el producto, allá va a estar van a ver unos espacios muy agradables, van a tener un servicio sanitario que no lo encuentran en la calle muchas veces la gente anda con niños, con el bebé, allá va a tener la facilidad de todos estos servicios. El gerente de Infituloa deja un mensaje para los vendedores de productos perecederos para que se animen a ser parte de este proyecto, que posiblemente le dé otra proyección a sus negocios. Pues mire, que aprovechen esto, esto es una oportunidad y no solamente es una oportunidad para ellos es una oportunidad de ciudad, nosotros realmente estamos buscando que Tuluá se convierta en ese eje comercial pero organizado y créame que día tras día van a llegar gente cuando ven la ciudad bonita la gente va a querer seguir viniendo y encontrar estos nuevos espacios donde va a encontrar un ambiente agradable donde ustedes como vendedores también van a estar más organizados, van a poderles brindarle el servicio y los productos de una mejor calidad, entonces también es eso. En las capacitaciones vamos a manejar también eso, el tema de manejo de alimentos, de manejo de este tipo de elementos queremos apoyarlos muy bien y que aprovechen este momento que tiene la ciudad porque realmente es algo que va a futuro, va a ser muy provechoso. Infituloa dará a conocer el cronograma de organización para estos proyectos de recuperación de espacio público en los próximos días. La gobernación del Valle del Cauca comenzó la socialización del plan de inversiones para las comunidades afro. En esta reunión la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, comenzó a socializar con los representantes de la consultiva afrodepartamental, lo que será el plan de inversiones para el 2019 de acuerdo al plan operativo anual y al plan decenal. Ya tenemos 3 mil millones para mejoramiento de vivienda, vamos a hacer la casa de afrodescendientes aquí en Cali, que ya tenemos lista la casa, la vamos a remodelar para poder realizar esa casa de afrodescendientes, además de todos los programas que venimos haciendo con los jóvenes, apoyándolos en las pruebas a ver para que puedan pasar a la universidad, dándoles asesoría para todas las becas que se encuentran para los jóvenes, haciendo en la educación que es muy importante, es decir, todos los proyectos y programas que estamos realizando, lo mismo en salud. Los representantes de las comunidades afro destacaron la decisión de la gobernadora de construir conjuntamente un plan con enfoque diferencial. Es la primera persona, la señora gobernadora, que le puso perrenque, que le puso las ganas. La gobernadora es una mujer muy inteligente y comprende las situaciones que estamos los afrodescendientes en Colombia. En ese sentido, nosotros tenemos fe de que vamos a terminar por lo menos bien ubicados en el plan de desarrollo. A la fecha, el 100% de las metas se han cumplido un 95%. Seguimos trabajando, un trabajo de corazón, aportándole a la inclusión de las comunidades afroindígenas del Valle del Cauca. Está previsto que próximamente cada dependencia de la gobernación del Valle detallará y revisará con las consultivas las inversiones de 2019 de acuerdo al plan de escenal. Por temporada de San Valentín, del 15 al 17 de febrero, 30% de descuento en todas las tiendas Price Shooks de Tuluá, Buga y Palmira. Aplican condiciones y restricciones. Por estos días, se celebra el Día de San Valentín y uno de los destinos turísticos románticos en el Valle del Cauca es la Hacienda El Paraíso, escenario de la novela María de Jorge Isaac. A tan solo 45 minutos de Cali, nos encontramos con una de las casas museos más importantes del Valle del Cauca, Hacienda El Paraíso, ubicada en el municipio del Cerrito, donde reposa la historia María de Jorge Isaacs. Este lugar ha sido apetecido durante años por muchos turistas, pero algunos no se atrevían a visitarlo por el mal estado de la vía que conduce desde la vereda del Placeras a Santa Helena. Hoy en promedio 8.000 personas visitan la Hacienda al mes tras la rehabilitación de esta carretera. Así lo confirman los turistas que después de años no visitaban el lugar y aseguran estar asombrados con los cambios. Algunos de los turistas que han visitado por estos días el lugar no habían tenido la oportunidad de conocer dónde se desarrolló la historia de la que tanto hablan en el libro María. Además de lo que hay detrás de las paredes de este lugar, la Hacienda El Paraíso cuenta con un vivero para sus visitantes, un hotel, tienda de artesanías y atuendos que retratan la época de una de las historias más grandes del Romanticismo. Hacienda El Paraíso es un lugar para visitar en esta época de San Valentín. El dólar subió a 0,53 pesos y se vende a 3.132 pesos con 61 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,01 por ciento y se encuentra en 261 pesos con 52 centavos. El precio del café subió a 0,15 por ciento y se vende en los mercados internacionales a 103 pesos con 45 centavos. La tasa de referencia DTF bajó a 0,18 por ciento y llega a 4,50 puntos porcentuales. El precio del euro bajó a 0,21 por ciento y para hoy se vende en las casas de cambio a 3,533 pesos con 30 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30, 20, 60, celular 316-629-3708, teléfono 2-24-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2-24-05-36 y 2-25-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Regresamos con más información. El país conoció en las últimas horas la nueva imputación que se le hizo a un integrante del ELN por el atentado ocurrido hace varios días en la Escuela General Santander. Gracias a la obtención de material fílmico y otras evidencias técnicas, la Fiscalía General de la Nación tiene indicios sólidos sobre la participación de Wilson Arevalo Hernández, alias Chaco, en la prevención y apoyo logístico para la ejecución del atentado perpetrado la mañana del 17 de enero del presente año en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. El fiscal de conocimiento imputará a Arevalo Hernández como presunto responsable de los siguientes delitos. Terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado. La audiencia de formulación de cargos ya realizada en el Complejo Judicial de Paloquemaba en Bogotá permitió determinar que el vehículo tipo campero utilizado para cometer el atentado fue comprado el 17 de febrero de 2017 por Mauricio Mosquera León, alias Mancacán, con traspaso abierto y quien registra dos antecedentes por rebelión, uno por concierto para delinquir con fines terroristas y uno por terrorismo. Como lo informó la Fiscalía en su momento, los equipos de policía judicial recaudaron material documental de los registros del RUNT y de revisión técnico-mecánica. Según información obtenida en los registros públicos, Arevalo Hernández figura como una persona dedicada a la elaboración y comercio de productos lácteos y en los últimos años tuvo movimientos financieros que promedieron los mil millones de pesos. También se tiene evidencia que haría parte del Frente Domingo Line Science del ELN, al que colaboraría como financiador, encargado de extorsiones y proveedor de material de guerra. La temporada de Beethoven de Bellas Artes regresa con la mejor programación para este 2019. Veamos. Este miércoles 6 de febrero inicia el ciclo de conciertos Beethoven 730 que ofrece el Instituto Departamental Bellas Artes. En este primer concierto del 2019 podrán explorar el romanticismo a través de distintos géneros. Lo iniciamos en el 2019 con un concierto del pianista bogotano Juana Vendaño. Él va a tener un repertorio con énfasis en el romanticismo, con todos los géneros e inclusión también de compositores colombianos y es importante que todos asistan. Como parte de su carrera musical, Juliana Vendaño ha logrado el primer puesto en el Festival Artístico Salesiano del año 2013 y 2015. Participó en el primer Festival Infantil y Juvenil de Piano de la Universidad de los Andes del año 2014, entre otros. La cita es en la Sala Beethoven de Bellas Artes el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche. Los esperamos. La Gobernación del Valle avanza con la implementación de las políticas de empleo decente en el departamento. La Gobernación del Valle con el acompañamiento de la Asamblea Departamental, el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo vienen trabajando los lineamientos para la construcción del proyecto de la política pública de trabajo decente y equidad laboral en el Valle del Cauca. Con el liderazgo de la señora Gobernadora, la doctora Isla Francisca Toro, haremos todo un esfuerzo académico y con todos los actores de este ecosistema para que saquemos adelante una política pública que permita que los vallecaucanos tengan garantizado un empleo decente. Esta iniciativa es la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en lugar de trabajo y la protección social. Nosotros pretendemos con esta ordenanza que establece los lineamientos, pues que el gobierno departamental trabaje esa política pública de manera participativa con todos los actores. En la Asamblea Departamental estamos trabajando para que a futuro haya trabajo decente para todos y todas. Cuando esta ordenanza sea aprobada, el Valle del Cauca será pionero en el país. El Valle es uno de los departamentos pioneros, está entre los departamentos pioneros en el desarrollo e impulso de esta ordenanza para que tengamos una realidad de política pública por el trabajo decente. Estamos haciendo la asistencia técnica para que pueda desarrollarse de una manera óptima y que sea de vital importancia para el departamento. En CNC Noticias una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés, que se volvieron. Me voy. Seguridad Cigar, líderes integrando servicios. Informe, 925-0973. Celular, 316-098-6844. Seguridad Cigar, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. Fueron entregadas oficialmente las obras en el patinódromo de Tuluá por parte del alcalde de los tulueños, las cuales beneficiarán a deportistas del municipio y la región. El alcalde Gustavo Vélez Román reinauguró las obras de restauración y remodelación de la pista de patinaje ubicada contigo al Coliseo Benicio Echeverry, escenario deportivo que se transformó en su totalidad ajustándose a las normas establecidas por la Federación Colombiana de Patinaje. Realmente me siento muy satisfecho, pero sobre todo muy orgulloso de poder invertir los recursos de los tulueños, de los impuestos de los tulueños en atención a las necesidades de nuestra comunidad y en este caso específicamente a la adecuación de espacios y escenarios deportivos que benefician a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esto nos llena de una inmensa satisfacción, de una inmensa alegría. No, vamos a estar permanentemente trabajando en cada una de las dependencias para asignar los recursos, para hacer un monitoreo permanente de cada uno de los espacios que se han construido, se han recuperado, para garantizar entonces que a través de ese mantenimiento permanente las inversiones no sean tan altas, sino que las inversiones sean constantes y eso seguramente va a llevar a que cualquier intervención que se haga por parte de la Administración Municipal surta un efecto mucho más positivo con la menor utilización de recursos. En el Coliseo Cubierto se adecuó la cubierta para evitar la filtración de agua, además se remodelaron completamente las habitaciones y se realizó un proceso de enlucimiento de los espacios de boxeo y judo, mientras que en la pista de patinaje la intervención incluyó el levantamiento de toda la pista para tratamiento de juntas, se selló el piso con el late requerido y se ubicaron nuevos barandales de acuerdo a la normatividad vigente. Venía en un deterioro bastante visible en toda la parte del cerramiento, anteriormente se utilizaba como una madera plástica que estaba alrededor de la misma y también tenía unas grietas en toda la pista que por supuesto por tratarse de un deporte de alta velocidad pues era muy delicado y necesitaba una intervención pronta para evitar accidentes graves para nuestros deportistas. El alcalde de los tuleños Gustavo Vélez Román y la directora del Inder Tuluá, Carol René Verón, entregado a los deportistas de la ciudad obras por más de 540 millones de pesos e implementos deportivos por un valor de 55 millones de pesos para reforzar la práctica de las diferentes disciplinas. Y precisamente el alcalde de los tuleños Gustavo Vélez Román y la directora del Inder Tuluá, Carol René Verón, hicieron la entrega de varios implementos deportivos para incentivar y fortalecer la práctica del deporte en la juventud del corazón del valle. La entrega de implementos deportivos es según la directora del Inder, Carol Verón, una muestra de la buena voluntad de la administración para apoyar e incentivar el deporte en el municipio. Una vez más estamos cumpliéndole al deporte, sin duda alguna el compromiso del ingeniero Gustavo Vélez Román con los temas de ciudad en todos los campos pues lo vemos constantemente. Para mí como directora es un orgullo poder entregar de nuevo un espacio que necesitaba la intervención y entregarlo en tan bonitas y óptimas condiciones y no solo eso sino que poderle aunar la entrega de los alojamientos del Coliseo Benicio Echeverry y también el material muy importante para los entrenadores de preparación. La inversión en el deporte facilitará la práctica de las diferentes disciplinas. Las felicitaciones son para los padres de familia, para todas las personas que apoyan incondicionalmente a todos estos jovencitos, a todas estas niñas, a todos estos niños y sé que los padres de familia hacen un esfuerzo gigantesco para poder acompañar a sus hijos en la práctica de este deporte que es un deporte que requiere en algunos casos de unos costos muy altos. De modo que como los veo allá sentados en la tarima porque siempre están ahí acompañando a sus hijos, las mamás y los papás, para ello desde acá un saludo muy especial y una felicitación inmensa también. Por supuesto que también tenemos que felicitar a todos estos niños y a esas niñas que hoy hacen parte de los jóvenes que practican un deporte y que llevan en acto el nombre de nuestro municipio. A todos estos jóvenes que dedican su tiempo libre a una práctica deportiva, a la recreación y al deporte. Acciones que enamoran a las jóvenes promesas del deporte en el municipio. El alcalde de los tulueños, Gustavo Adolfo Vélez Román, anunció que seguirá entregando obras en los escenarios deportivos para la práctica del deporte y el sano esparcimiento de los tulueños. Visiblemente emocionado, el mandatario de los tulueños asegura que apenas comienza la entrega de obras de adecuación de escenarios en el municipio. Siguen otros escenarios deportivos, siguen parques, polideportivos, zonas verdes. Ya pronto vamos a entregar el skate park, que es un sitio muy lindo también, el que estamos construyendo en el Parque de los Peños. Es algo que también nos va a llenar de una emoción gigantesca, sobre todo, porque estamos atendiendo el llamado de una comunidad de hace muchos años. Y ese es un sitio que les vamos a entregar también a ese sector específicamente, al Popular, a San Antonio, a la Inmaculada, en unas áreas abiertas, muy bien dispuestas, muy lindas para que se logre también un trabajo de convivencia ciudadana, de integración de la comunidad. Vélez Román dice que su compromiso con la inversión en el deporte en Tuluá es total a nivel urbano y rural. Solamente en lo que tiene que ver ahora con la pista de patinaje y lo que se hizo acá en el ejercicio de Echeverría, hablamos de más de 650 millones de pesos. En el skate park pueden ser cerca de mil millones de pesos. El CIC de Buenos Aires fueron mil 250 millones. Los polideportivos que estamos haciendo en Santa Rita del Río, Progresar y Nuevo Farfán son cerca de dos mil 500 millones de pesos. Igual casi el mismo valor, la misma cifra para los polideportivos del Picacho y el Palmar, es decir, es mucha la inversión que se está haciendo hoy en el sector de recreación y deporte para nuestro municipio y esperamos que este año se puedan concretar unos temas. Se me quedaba el estadio 12 de octubre, en donde invertimos cerca de dos mil 200 millones de pesos. Es mucha inversión que tiene un impacto directo con nuestra comunidad porque estamos abriendo las áreas para que los niños, los jóvenes, incluso los adultos puedan desarrollar algún tipo de práctica deportiva, artística, cultural, recreativa, de integración de la comunidad, de reuniones de las mismas juntas de acción comunal. Son espacios que realmente hoy están atendiendo las necesidades de nuestra comunidad y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poder trabajar en eso. Escenarios deportivos que serán entregados para el goce y disfruta de los deportistas y comunidad tolueña en general. El Tour Colombia 2-1 será un gran evento liderado por Nairo Quintana, un enviado especial de CNS Noticias, estuvo en la rueda de prensa de este gran evento. El canal CNS está presente aquí en el departamento de Antioquia viviendo todas las emociones del Tour Colombia 2.1 y estuvimos presentes ayer en la conferencia de prensa que dio el Movistar Team con Nairo Quintana y los detalles del arranque de la carrera más importante de América. El Movistar Team con su jefe de fila, Nairo Quintana, presentó la nómina con la que afrontará el Tour Colombia 2.1 en las carreteras de Antioquia. A Nairo Sesuma, Winner Anacona, Jorge Arcos, Mar Soler, Richard Carapaz y Eduardo Sepúlveda. Me alegra que el día de hoy esté en marcha esta carrera, la segunda edición, y pues que cada año sea mucho mejor. Como buen anfitrión, estando en su país, el boyacense se preocupa porque sus compañeros de escuadra disfruten y tengan la mejor atención durante su visita al país. Están contentos desde la hora del despertar hasta la hora de dormir y durante el sueño pues mucho más porque pueden descansar como reyes. Su desayuno tiene su juguito, sus fruticas frescas del día, al almuerzo tienen sus aguacates, tienen su sopita y... La llegada de ciclistas que jamás imaginábamos, según Nairo, la imagen del país ha cambiado. Ahora nos miran de otra forma. Pues han venido rivales también más fuertes. Tenemos más presencia que el año pasado. Ya se han atrevido a venir a ver cómo era Colombia, que no los van a matar seguro. Entonces ya... Pues es lo que se dice por allá, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿vamos o no vamos? La Maratón Corazón del Valle este año llega a su quinta versión. En esta oportunidad, la Maratón se desarrollará el domingo 24 de febrero y recorrerá diferentes sectores de la zona rural de Tuluá. La quinta Maratón Corazón del Valle es un evento pensado para todo tipo de ciclistas. Consta este año de cuatro recorridos, uno de 63 kilómetros en el cual participan los ciclistas expertos y estaremos entregando allí 20 millones de premiación en efectivo y tres recorridos para las personas recreativas según su nivel, que son 52 kilómetros, 41 y 28. El evento se realizará el 24 de febrero y se desarrollará en la ciudad de Tuluá, en la zona rural, saliendo y llegando del Coliseo Manuel Victoria Rojas. El evento este año viene con una particularidad, es que vamos a tener desde el día 22 hasta el día 24, por primera vez en Tuluá, en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, la primera feria de la bicicleta, la cual tendrá grandes invitados, grandes marcas, que estarán apoyando el evento. Este evento, que es competitivo y recreativo, es organizado por la tienda de Cyclery Specialized de la ciudad de Tuluá, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Alcaldía de Tuluá, IMDER Tuluá y Colombina. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y Copor, estructuras en policarbonato, alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18 a 10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex Tienes Ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Supergira, supergira. Buenas tardes, ¿puedes realizar un libro? Buenas tardes. ¿Puedes hacer un episodio? No importa la hora. Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. El giro que quiera a nivel nacional. Y seguridad. A la hora. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergira. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergira. ¿En serio? Tan rápido. Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergira. Aportar al crecimiento de mi ciudad es el resultado de hacer las cosas bien. Y por eso la Cámara de Comercio de Tuluá quiere invitar a todos los comerciantes que renueven su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. En febrero vamos a estar también visitando Búgala Grande, Andalucía, el Corregimiento de la Marina, el Corregimiento de la Paila. De igual forma vamos a tener unos puntos móviles aquí en el municipio de Tuluá. Ubicados estratégicamente en el Centro Comercial La Herradura, Punto Móvil Olímpica La Campiña, Punto Móvil Olímpica Las Delicias y el Centro Comercial Tuluá La Catorce. También invitamos a que utilicen otros medios. Tenemos también Servipagos en donde podrán realizar la renovación de su matrícula mercantil y la expedición de certificados. Vamos a tener también disponibles todos los medios virtuales visitándonos en www.camaratuluá.org en donde allí podrán ingresar y realizar su renovación de manera totalmente virtual. Es por ello pues que la Cámara de Comercio de Tuluá quiere invitar a todos los comerciantes a que renueven a tiempo y eviten sanciones. La Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Y mucha atención que el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que las elecciones locales del próximo mes de octubre representan un reto para la entidad debido al aumento de 4 millones del censo electoral comparado con el del 2015. Son las más complejas. Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional, aseguró que estas elecciones departamentales de 2019 son un reto, ya que el censo electoral aumentó 4 millones comparado con la de 2015. Se espera que 37 millones 500 mil colombianos estén habilitados para votar. Son más de 3.306 elecciones un mismo día, con más de 120 mil candidatos que estimamos pueden presentarse. Hasta el momento se han inscrito 232.748 cédulas nuevas para estas votaciones. El Departamento de Antioquia se encuentra entre las zonas de mayor inscripción de cédulas con 26.255. Tenemos un estimado de 11.576 puestos de votación y un estimado de 115.000 mesas. La transhumancia electoral o trasteo de votos preocupa al registrador, pero dice que la tecnología será una aliada para que estas elecciones sean transparentes. Nos está permitiendo hacer cruces de bases de datos, de inscripciones con seguridad social. Hasta el 27 de agosto los colombianos podrán inscribir la cédula para estas elecciones. La entidad habilitó kioscos de inscripción en 71 centros comerciales de 23 ciudades capitales. En CNS Noticias es hora de que veamos las noticias de carácter judicial en nuestro panorama regional. La estrategia que la hace la paga, cultura con la legalidad y dentro de los controles que ha hecho la Policía Nacional, especialmente la estación de Policía Palmira, en uno de nuestros puestos de control de ingreso al municipio, un vehículo hizo caso omiso a señas de pare de nuestros uniformados. Se inició una persecución y en el mismo se logró la captura de estas dos personas, el cual llevaban estupefacientes en dicho vehículo automotor, el cual una vez realizada la captura se puso a disposición de autoridad competente ante autoridad judicial. Con esto estamos dando golpes certeros a la distribución de microtráfico dentro de nuestro municipio de Palmira y procuramos mitigar todo lo que tiene que ver con los delitos conexos, producto de la venta de la droga en las calles. La aplicación es el sistema de violencia comitada por cuadrantes en los dispositivos móviles PDA, que como pueden observar son los que utilizan las patrullas hoy en día en la vigilancia. Y siguiendo los lineamientos dentro de lo que ha avanzado del plan choque, el que hace la paga, la Metropolitana de Cali, en lo que ha recorrido el año, lleva a la incautación de 1.500 dispositivos móviles celulares con la aplicación del Código Nacional de Policía en su artículo 95, literal 1. Igualmente este dispositivo, normalmente las patrullas lo utilizan para consultar antecedentes a personas y vehículos, pero hoy día tiene una nueva aplicación o opción que es la consultar el IMEI que nos está contribuyendo a contrarrestar el hurto a celulares. Esta aplicación nos permite ver en el sistema la base de datos de todos los celulares de la lista negra que han sido hurtados o extraviados y nos aparecen unos estados. Todos estos estados, menos uno, generan incautación. Dos, generan posible captura por receptación. Y ese que no genera ni captura, ni receptura, ni artículo del Código Nacional, es cuando no aparece homologado o no aparece reportado, tiene que dirigirse directamente a la empresa para que le validen su equipo y lo suban al sistema. Háblenos un poco de los delitos, de las consecuencias que podría tener un ciudadano en caso de encontrarle un celular hurtado. En el momento en que se le haga el reporte en el sistema a un ciudadano y le aparezca como hurtado, hay que verificar si hay un expo o una denuncia. Si llega a ocurrir esto, la persona inmediatamente le puede proceder una captura por receptación. Igualmente le puede generar, dañar, digamoslo así, su hoja de vida porque va a entrar dentro de un proceso judicial por qué tener un equipo en ese estado. Ya hay primeros resultados, ¿no? Igualmente podemos informar que lo que va recorrido del año llevamos 1.500 equipos incautados. De estos 1.500 llevamos 816 por hurto y nos ha generado 27 capturas por receptación, como les dije, porque tenemos la falla de que la ciudadanía cuando se les extravía o le hurta en el celular no colocamos el denuncio. Es importante decirle a la ciudadanía que coloquen el denuncio porque esto nos permite alimentar la base de datos que podemos verificar en nuestros dispositivos móviles. Paso a paso, ¿cómo es el tema? Es decir, yo soy un ciudadano, voy por la calle, usted me para, ¿cómo es el tema allí? ¿Cuánto se fue el audio? ¿Y qué estamos entre hoy? ¿Vamos a entregar unos celulares? ¿Los primeros? Según lo que me estaban preguntando, ¿cómo es el paso a paso? Normal, todo ciudadano debe cumplir deberes y derechos. Cuando la patrulla lo requiera para una identificación, igual una requisa, va a tener también el acceso a verificarle el email de su celular. Usted está en la obligación de permitirle a la patrulla de acceder al email y ser verificado. Si no, podría incluso incurrir también en un incumplimiento a una orden de policía. Por eso le pedimos a la comunidad, uno, que guarden su email y conozcan ese número de 15 dígitos. Lo guarden en un sitio para cuando tengan esa situación de pérdida o hurto. Y que cuando la patrulla le requiera tener acceso al número de email de su celular, lo permita para verificar el estado del equipo. ¿Es cierto que los email pueden ser clonados? Igualmente los email les pueden estar duplicando. Usted puede tener un equipo original, pero ese email lo puede tener otro equipo. En ese momento, lamentablemente, va a ser incautado. Y usted tiene que demostrar ante el inspector de que el suyo es original. Por eso le digo que hay siete estados que nos arroja el sistema que generan la incautación. Que es el email duplicado, el extravío, el email reincidente, el email no válido. Y los que son hurto y hurto administrativo pueden generar la captura siempre y cuando exista un SPOA o se ubiquen a las personas dueñas del equipo. Como hoy, logramos identificar a 60 ciudadanos de Cali que se les va a hacer el retorno de esos equipos. Y eso también nos está permitiendo impactar en la disuasión y compra de equipos móviles para que lo hagan en sitios que sean legales. Y mantengamos todas las políticas de la excelencia, la credibilidad, tanto en la comunidad como en los equipos que utilizamos en el día a día. ¿Cómo compruebo yo que el celular es mío, el del email, el duplicado? ¿Cómo se hace esa comprobación? Puede acercarse directamente a la Cijín o si no, en la página web de email Colombia puede verificar el estado de su email. Estos 60 celulares están recuperados. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!